Los socios de la empresa de transportes La Esperanza Express siguen apostando por la renovación de su flota de microbuses, pese a la ola de extorsiones a transportistas que se vive en la región La Libertad. Esta empresa adquirió cuatro nuevas y modernas unidades, valorizadas en más de 100 mil dólares cada una. Nos gustaría decir que nuestra Policía Nacional estamos protegidos por ellos. Es un riesgo que cada uno de nosotros corremos como empresarios en poder invertir grandes cantidades de dinero y a la vez estar desprotegidos, nos sentimos desprotegidos. El funcionario de esta empresa se ha unido al pedido de decenas de transportistas que exigen a las autoridades del gobierno central la declaratoria de emergencia en las zonas más convulsionadas de Trujillo. Apoyamos, claro que sí, nosotros estamos prestos a poder brindar el apoyo necesario como transportistas, como gremios, como empresarios, para poder ya, si nosotros somos de ayuda, para poder culminar con todo este tema delincuencial. El gerente de esta empresa reveló que sus teléfonos han sido intervenidos por la policía para evitar las extorsiones. Las unidades recién adquiridas cuentan con sistema de vigilancia satelital y cámaras ubicadas estratégicamente en el microbus para poder registrar cualquier tipo de incidente o atentado. Brindar un buen servicio a la comunidad, desde el momento que se inicia hasta el término, toda la vuelta completa. Dentro de medio año estamos trayendo 10 unidades más en unión y en conjunto de todos los asociados de Esperanza Express. Los socios de la empresa sostuvieron que seguirán invirtiendo en la renovación del parque automotor, sin embargo esperan que el Estado proteja su inversión. Los socios de la empresa sostuvieron que seguirán invirtiendo en la renovación del parque automotor,